La peor vergüenza que puedes tener es fracasar, al grado que rara vez oyes a alguien en una plática casual diciendo, sí, aquella vez fracasé porque, no, es como, wow, 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 ¿no? Lo disfrazas, lo... ¡Achívalo! Sí, exacto, exacto. Aquella vez que no gané, o qué sé yo, es como... Y entonces se vuelve monstruoso. Y lo que pasa con eso, con ese monstruo que es el fracaso y el ridículo, es que empiezas a dejar de atreverte a hacer cosas. Ya no intentas cosas nuevas, ya no te metes a clases de salsa porque qué vergüenza, ya no empiezas a correr porque no manches, tienes 40, ya no te vas de viaje porque, híjole, es que tal que se me pierde mi maleta. Y empiezas a dejar de hacer... Ya no te cambias de chamba. Ya no te cambias de chamba que eres infeliz, 20 años, porque, bueno, pues aquí ya mal conocido...